Para pasarla a trozos solo te tienes que preocupar por la parte que tiene el valor absoluto La otra se queda igual Entonces tú igualas esto a 0 y te da x igual a 2 Entonces esta función va a tener dos trozos A partir del 2 Cuando el 2 sea Cuando esté a la derecha del 2, por ejemplo, 3 va a ser negativo Y a la derecha va a ser positivo Entonces donde es positivo se deja igual Y en negativo se le da la vuelta Al signo, menos 2 más x Eso lo tienes claro, ¿no? Lo único que tienes que hacer es Escribirlo cuando x es menor que 2 x mayor o igual que 2 Tú tienes aquí 2 menos x Más x cuadrado x cuadrado se queda igual Y aquí Menos 2 más x Más x cuadrado ¿Vale? El signo ese no influye para nada lo que tú has dicho En el x cuadrado Ahora Voy a poner bonito Y aquí que bien que la dibuje representa como una función a trozos representa gráficamente o solo que escriba eso yo hago lo mismo lo hago en dos trozos y os pide que hagáis el vértice y eso es que el vértice a lo mejor no entra ¿qué es el vértice? sería menos b que sería 1 partido de 2a, 1 medio aquí siento el vértice pero aquí menos b partido de 2a no entra, es menos 1 medio entonces lo que hago es si aquí si me sirve el vértice el 0, el 1 el 2, el menos 1 con eso tengo de sobra a dibujarla y aquí es que el vértice no me sirve porque el vértice no entra así que me voy a coger el 2, el 3 y el 4 y lo voy a sustituir y ya está menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, más 2, 4 esto da 4 esto da 2 y para 1 medio 7 cuartos para 1 vale 2 y para 2 4 y en estas dos sería 4 tiene que coincidir estos dos es continua y ya con eso voy a borrar esto voy a borrar esto bueno sería menos 1, 4 0, 2 1 medio, 7 cuartos más o menos aquí 1, 2 2, 4 o sea que esta rama de la parábola es así y ahora como le da la vuelta te sale 2, 4 3, 10 y 4, 12 se va así vale ya está bueno ¿qué hacemos? te repaso algo no